El reto del cambio climático al que se enfrentan las ciudades requiere un enfoque multidimensional. El impacto que suponen las horas de calor, las sequías y el incremento de eventos climáticos extremos afectan ya a grandes capitales como Madrid. Para contrarrestar estos efectos es necesario llevar a cabo una serie de infraestructuras verdes que conviertan las ciudades en espacios resilientes. Con una planificación urbana sostenible y verde, todo tanto así a las urbes de entornos de mayor calidad de vida para los ciudadanos. La ciudad de Madrid es parte interesada de la firma del Acuerdo de París de 2015 para la reducción de gases efecto invernadero. Por ello intensifica sus esfuerzos en materia de urbanismo para la reducción de las emisiones y la adaptación al cambio climático. La ciudad de Madrid está plenamente comprometida con la mejora de la sostenibilidad medioambiental, la mejora de la calidad del aire. Por eso tenemos una estrategia global de ciudad, una estrategia de Madrid 360, donde actuamos en todos los aspectos fundamentales desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista de mejora de las edificaciones y sobre todo de mejora del espacio urbano a través de la renaturalización de los espacios verdes. El Acuerdo de París considera determinante el papel de las ciudades para llevar a cabo medidas de reducción de emisiones y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático. Madrid trabaja para lograr estos compromisos en iniciativas como la creación de cubiertas verdes y fachadas verdes en edificios de la ciudad. Queremos buscar el incentivo y la colaboración de la iniciativa privada para que esa sostenibilidad sea compartida por toda la sociedad. Por eso hemos sacado distintas modificaciones que fomentan la generación y la construcción de cubiertas verdes y fachadas verdes con incentivos a esta sociedad civil, con incentivos a esta iniciativa privada, puesto que quien más invierta en fachadas verdes, quien más invierta en cubiertas verdes, más posibilidades de aprovechamiento, de edificabilidad y de ocupación de parcela. Madrid cuenta ya con un catálogo de 108 cubiertas verdes y 23 fachadas verdes. Las empresas privadas y los particulares muestran su interés por este tipo de construcciones que contribuyen a la mejora ambiental y en las que se pueden explorar, además, otros usos sostenibles. Incentivos reales para que, entre todos, podamos fomentar estas cubiertas verdes que, además, puedan servir también no solo para renaturalizar la ciudad, sino también para generar nuevas actividades económicas vinculadas con la agricultura urbana y con otros nuevos conceptos que se están implementando en otras ciudades de un mundo. El Ayuntamiento de Madrid quiere dar ejemplo y ha preparado un programa de transformación de edificios municipales a través de la mejora de la eficiencia energética, sustitución de calderas y mejora de la iluminación. Madrid se consolida como una ciudad en la lucha contra el cambio climático. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.